Si nos quedamos en casa, Si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, Si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, Luchó para acabar con el analfabetismo, Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica, El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, Tocando a las personas que queremos bien, Solo con el corazón. Unite al equipo que, Cuidándonos desde nuestros hogares, O guardando distancia en la calle y el trabajo, Luchamos por nuestra patria, Porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia, Hacelo por Costa Rica, Quedándonos en casa, Cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo que se realiza a nivel institucional para atender la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, A la ministra de Planificación Social, Nacional y Política Económica, Y además coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, Y al presidente ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso a la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, Quien detallará el reporte epidemiológico de este martes 23 de junio. Muy buenas tardes a la ministra de Planificación, Hilaria Garrido, al presidente ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y a todos los presentes y que siguen la transmisión del reporte de los casos y de la situación del COVID-19 en nuestro país. Ok, al ser 23 de junio, tenemos 91 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país, estamos llegando a un total de 2 mil 368 casos. El rango de edad se mantiene, o más bien va de cero a 94 años, tenemos mil 49 mujeres y mil 319 hombres, y tenemos en esto mil 716 costarricenses y 652 que son extranjeros. Tenemos casos positivos en un total de 78 cantones, se suma parrita a la lista de cantones con casos positivos. En cuanto a la edad, tenemos mil 911 adultos, 110 personas mayores y 347 menores de edad. Tenemos mil 129 personas que ya se han registrado como recuperadas, están distribuidos en 72 cantones. Los casos recuperados tienen una edad que va desde los cero hasta los 92 años, y tenemos 540 mujeres y 589 hombres recuperados por edad, son 962 adultos, 52 personas mayores y 115 menores de edad. Tenemos 12 lamentables fallecimientos, tres mujeres y nueve hombres con edades que han ido desde los 26 hasta los 87 años. 30 personas se encuentran hospitalizadas, esta es si no la cifra más alta de toda la pandemia en hospitalización general. Ahora el doctor Macaya se va a referir un poco más a este tema, tres de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con edades que son 27, 43 y 61. A este momento se han descartado 25 mil 323 personas y se han muestreado o se han procesado 36 mil 135 muestras, el total de muestras procesadas. También dentro de esta dinámica del COVID-19 estamos elevando pavas en la lista de distritos que tienen una alerta naranja. Esto aplica hoy a partir de la medianoche y vamos a ponerlo de esta forma. Pavas en toda la pandemia había tenido sólo 22 casos. En los últimos cuatro días, prácticamente tres, cuatro días, tiene 42 adicionales. Además, en el muestreo que hacemos con colaboración de acueductos y alcantarillados, se determinó la presencia del virus, el SARS-CoV-2, en el alcantarillado de la zona. O sea, lo que significa que hay personas que están excretando el virus y que eso se evidencia a través de las aguas residuales. Además, que se ha hecho dentro de la vigilancia en zonas de riesgo, en las últimas dos semanas se han detectado seis personas. Son personas que simplemente no es porque tienen un nexo, no es porque se han sentido con síntomas, sino que se ha ido a muestrear y han dado positivo por COVID-19. Entonces, en realidad, tomando en cuenta estas consideraciones, Pavas es quizá el distrito en donde se ha encontrado un mayor peligro de evidenciar una transmisión comunitaria, que podría ser que ya se esté dando, pero estamos haciendo una investigación amplificada, estamos haciendo un muestreo mucho más agresivo en diferentes zonas en el sentido de poder detectar lo que está ocurriendo en diferentes zonas de Pavas, que es sumamente amplio. Así que esto es con respecto al asunto de las alertas en el país. Recordemos que una alerta naranja no es sino para editar una alerta roja. O sea, en este momento recordemos que por defecto todo el país está en alerta amarilla y que si hemos decidido elevar el nivel a una alerta naranja es justamente para hacer una mayor contención, que no vaya a haber una transmisión amplificada y que no tengamos que entrar en un estado de alerta roja, que ahí sí sería el máximo estado, que tiene implicaciones mucho más severas y fuertes desde el punto de vista sanitario, obviamente, porque ya el riesgo se incrementa de que tengamos una cantidad de casos graves y eventualmente ya una cantidad de personas que pueden estar falleciendo en diferentes partes y además del asunto económico, que también obviamente en una alerta roja se ve mucho más afectado. Así que más bien este levantamiento, más bien un avance de la alerta hacia naranja en Pavas es justamente para prevenir que no ocurra algo mucho más grave, que vaya a ameritar acciones más fuertes y que vaya a tener un impacto mucho más también importante desde el punto de vista sanitario. También en la lista de rutas exceptuadas a la restricción vehicular diferenciada se agregan las rutas 39, que es Circunvalación, 27, Próspero Fernández, la 209, San José, Acerrí, Curriabat y la 210, Desamparados, Curriabat, perdón, y además de la 214, que es San Sebastián, San Rafael, arriba de Desamparados. Y pues, como siempre, insistir en el asunto del compromiso que deberíamos manifestar a la mayoría o toda la población de que si rompemos burbujas sociales y no guardamos las medidas sanitarias, aquí es importante indicar, por ejemplo, en el caso de Pavas, por esas evidencias que ya manifesté del hallazgo en acueducto del lugar y de hallazgo de seis personas, además de los casos que vienen en incremento, a nivel de la vigilancia comunitaria, se está recomendando el uso de mascarilla en toda la población, incluso en la vía pública, que eso es diferente a la recomendación o más bien a la obligación que empieza a regir el sábado para las diferentes partes del país, por estos hallazgos que nos están alertando sumamente de que existe justamente un acercamiento muy, muy fuerte, eventualmente a una transmisión comunitaria, si no es que, como indicaba, ya puede existir esta misma transmisión, se está recomendando el uso de la mascarilla a nivel amplificado en cualquier lugar público de Pavas. Y volviendo al tema, o sea, yo acá de verdad que llamo siempre a los diferentes sectores, a los diferentes dueños de los establecimientos, a que estén verificando que los protocolos se cumplan, pero cuando tenemos una cantidad de casos, si esta cantidad de casos se va incrementando, por más protocolos que tenemos siempre va a haber transmisiones y puede haber una curva exponencial. Así que de verdad que también hay que ocuparnos una cuota importante de colaboración de la población para lograr que no se rompan las burbujas sociales, que no se hagan eventos en donde llegan 20, 50 personas y que al final, como yo indicaba, lamentablemente el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, no es que está invitado, pero se aparece y se aparece y sigue infectando y sigue provocando hasta llegar a la eventual transmisión comunitaria o transmisión amplificada, en donde obviamente tenemos un riesgo muy alto de que tengamos el lamentable y muy doloroso colapso de los servicios de salud que Costa Rica no ha experimentado, que sí lo tienen muchos países, específicamente ahora en Latinoamérica, y que podemos todavía hacer mucho para evitarlo. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el reporte de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del presidente ejecutivo de la institución, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Un saludo especial a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y al ministro de Salud, Daniel Salas. Yo quisiera empezar hablando de las contribuciones que ha hecho la Caja para tratar de mantener el empleo en el país durante una crisis sanitaria que estamos viviendo. Recordemos que al puro inicio de esta pandemia, la Junta Erectiva de la Caja había tomado una decisión de reducir la base mínima contributiva a un 25 por ciento de lo que normalmente es para tratar de mitigar el impacto en el empleo y tratar de mantener la formalidad, aunque fuera en una base reducida, de los cotizantes a la institución. Esa decisión que se tomó en marzo mantenía una vigencia de tres meses, los meses de marzo, abril y mayo. O sea, esa medida terminó el 30 de mayo de este año. Ahora, el impacto se siente hasta un mes después, porque al final del mes es que la caja factura y luego hay un mes para que los patronos o los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios paguen sus cuotas a la institución. La Junta Erectiva ayer se reunió de forma extraordinaria, se discutió el entorno que estamos viviendo, se hicieron unas evaluaciones de lo que ha sido el impacto de la medida ya tomada, que terminó en mayo, y se tomó la decisión de que, en el caso de los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios, hubiera una transición para regresar a la base mínima normal. Así que para este mes de junio, que todavía no se ha facturado, se va a mantener una base mínima contributiva del 75 por ciento de lo que normalmente es la base mínima contributiva. O sea, no regresa al 100 por ciento de la base, sino a un 75 por ciento de la base mínima contributiva. Y en el caso de los patronos y los asalariados, se mantiene por este mes de junio la base mínima contributiva en el 25 por ciento que se ha mantenido en los últimos tres meses. O sea, se extiende por un mes más esa base mínima contributiva en el 25 por ciento de lo normal. Lo normal siendo la base que aplicaba en febrero de este año. Quisiéramos agradecerle al presidente de la República y al equipo económico por el compromiso de aportarle a la institución ocho mil quinientos millones de colones para compensar en parte esta medida que está tomando la institución y que es un enorme sacrificio y esfuerzo en medio de una pandemia que está obligando a la institución a invertir y gastar más para atender la pandemia, pero al mismo tiempo estar recibiendo menos en términos de ingresos. También ayer se decidió, por parte de la Junta Directiva, prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año las ocho medidas transitorias que se habían acordado en el 19 de julio del año pasado para flexibilizar las condiciones con las cuales patronos o trabajadores independientes puedan llegar a convenios de pago o arreglos de pago. Estos ocho puntos son la disminución en la tasa de interés que es una tasa básica más pasiva más un 1 por ciento porcentual, la ampliación de los plazos máximos de formalización, la disminución de los pagos iniciales para convenios de pago, la ampliación del plazo de financiamiento de los convenios de pago, la inclusión de los gastos de formalización en los acuerdos de pago y esto es para deudas menores al millón de colones, la ampliación en los convenios de pago, una modalidad de pago único de intereses, la disminución del requisito del monto a amortizar para readecuar convenios de pago y la disminución del porcentaje de cobertura en garantía fiduciaria. También se prorrogó hasta el 30 de septiembre de este año la suspensión de gestiones de cobro únicamente para deudas que se habían asumido con la institución antes de febrero de este año. O sea, tiene que ser para empresas o para trabajadores independientes que entraron en una situación de demora durante este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y quisiera nada más terminar en otro punto, ya el punto de vista sanitario, con algunas de las acciones que toma la caja en respuesta a lo que estamos viendo en ciertas comunidades que han dado casos positivos en números tal vez que no se veían anteriormente. Desde el Centro de Comando de Operaciones que tiene operaciones locales y regionales, se ha estado actuando de forma desde el inicio de esta pandemia. Hay equipos de respuesta rápida en cada una de las áreas de salud de la institución. Recordemos que hay 106 áreas de salud en todo el país que hacen la investigación, el seguimiento diario y la toma de muestras, a veces a domicilio, para casos que lo ameriten, la entrega de equipo de protección personal y de otros materiales como los hisopos en todos estos centros. Y luego se hace el tamizaje comunitario. Esto es un tamizaje comunitario, además de lo que son los sitios Sentinela, donde se toman muestras semanales en las diferentes comunidades que se detectan como o se identifican como comunidades de alto riesgo. Y en esto incluimos, en el caso de Alajuelita, tres sectores, que son los sectores de San Felipe y Concepción, y el otro es el de San Josecito. En Desamparados 3 participan las comunidades de Los Guido y Patarrá. En Desamparados 1, el sector de Torremolinos. Y en Pavas está el sitio Sentinela y se hace tamizaje ahí todas las semanas. Y se ha reforzado con equipos de atención, recurso humano en todas estas áreas. Esto ha incluido para Desamparados 1, seis médicos generales, tres licenciadas en enfermería, seis auxiliares de enfermería y tres asistentes de pacientes. Y en Alajuelita, dos licenciadas en enfermería. Se ha reforzado y sustituido personal en todo momento, que lo amerita cuando salen contactos positivos en un centro hospitalario. No sólo se aila al personal, sino que se sustituye ese personal como una decisión que había tomado la Junta Directiva desde el inicio de esta pandemia, para asegurar la capacidad plena de nuestros centros de salud en todo momento durante la pandemia. Gracias. Sobre acciones de apoyo económico a la Caja Costarricense de Seguro Social, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y además coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, nos amplía. Buenas tardes, Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja. Buenas tardes, Daniel Sala, colega Ministro de Salud. Buenas tardes a todas y todos ustedes que nos acompañan en la tarde de hoy. En primer lugar, el Poder Ejecutivo y también el Consejo Económico agradece profundamente a la Caja Costarricense de Seguro Social por la ampliación de esta medida un mes más de reducción de la base mínima contributiva. Con este mes adicional sumamos ya cuatro meses de este compromiso que ha asumido la Caja con la sociedad costarricense. Esta medida es clave. Esta medida de lo que se trata es de poder continuar en esta ruta de resguardar el empleo, proteger a quienes están en este momento una situación vulnerable ante causada por la pandemia y poder también seguir aliviando el flujo de caja de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas empresas y de las personas trabajadoras independientes. El Gobierno de la República quiere darle la certeza absoluta a las y los costarricenses que asumirá el compromiso por la decisión que toma la Caja Costarricense de Salud y en este caso estará aportando ocho mil quinientos millones de colones en un presupuesto extraordinario que en este momento estamos elaborando el Ministerio de Hacienda y con el amparo del Consejo Económico. Estos ocho mil quinientos millones se suman adicionalmente a los treinta y cuatro mil millones que de los tres primeros meses y serán, como mencionaba, incorporados en el presupuesto extraordinario que estaremos enviando próximamente a la Asamblea Legislativa. Seguiremos monitoreando la evolución de la pandemia para tomar acciones de naturaleza económica que les serán oportunamente comunicadas. Vamos a iniciar el periodo de consultas por parte de los colegas que nos acompañan el día de hoy de manera presencial. Iniciamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, doña Pilar, don Daniel, don Román. Mi primera pregunta va para el señor ministro de Salud. En las últimas horas ha circulado intensamente una versión difundida por una organización de derechos humanos de Nicaragua que indica que supuestamente se estaría forzando por parte del régimen una migración de hasta 13 mil migrantes en las próximas semanas para demandar la formación de una zona excluyente, una zona de protección extraordinaria en frontera norte. Mi pregunta, don Daniel, ¿está enterado el gobierno de esto? ¿Ha recibido esa gestión por parte de alguna organización, sea de esta Organización de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud para establecer esta zona? ¿Y cómo se entendería una atención de estas en el marco de la operación de cierre de fronteras que está rigiendo en estos momentos al norte del país? Mi siguiente pregunta es para don Román. Don Román, en el Hospital de Alajuela se presentó un caso con un empleado que no aceptaba o tardó en aceptar un test que dio finalmente positivo y que generó, según lo que ha trascendido hasta al menos 20 casos de personal afectado. ¿Cuál es su instrucción para el personal de la institución en estos momentos de emergencia que se están viviendo en cuanto a reacciones de esta naturaleza que ponen en peligro o en riesgo no sólo el personal sino también a pacientes y a quienes lleguen a requerir usuarios de los servicios? Y una segunda pregunta don Román. El señor ministro acaba de informar de 30 personas hospitalizadas en estos momentos y usted habló de que a lo largo de este periodo de alerta sanitaria se han atendido en hospital 61 personas más o menos el dato que usted dio. ¿Cuán es inminente en esta circunstancia en esta coyuntura una posible saturación del sistema hospitalario nacional a la luz de estas cifras que están trascendiendo en las horas más recientes? Muchas gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, muchas gracias don Edgar por su pregunta con respecto al asunto de las coordinaciones con los organismos de Naciones Unidas es Cancillería la que ha estado haciendo esa coordinación es importante indicar que nosotros no es que estamos abriendo de forma masiva las fronteras para atender de ninguna manera pacientes COVID positivos. Incluso una noticia ahí que trascendió es de un funcionario de la ONU de Haití que por un convenio previo de ayuda humanitaria no es por COVID sino es por ayuda humanitaria en el marco de la ONU es un funcionario de ONU es que se está recibiendo pero para mayores detalles sí le rogaría por favor dirigirse a la Cancillería para aclarar cualquier duda. Don Ariel una consulta adicional en ese sentido la versión de que el país estaría siendo expuesto a un flujo masivo de migrantes desde el vecino país un flujo forzado por el régimen y que en ese sentido se le transmitió al gobierno la inquietud y la conveniencia o la importancia de recibir de estar dispuesto a recibir cantidades que se considerarían anormales para la coyuntura ¿cuál es la valoración que han estado ustedes en ese sentido haciendo? Sí reitero ese tema lo está manejando Cancillería y nosotros no no pueden forzarnos a atender lo que no podemos atender y lo que no conviene tampoco en un sentido de una masificación de atención eso no es factible ni logísticamente para el país como ya indico dentro del marco de los convenios previos de atención humanitaria Cancillería ha estado manejando ese tema y le agradecería por favor dirigirse a ellos para ampliar más la noticia continuamos con el presidente ejecutivo de la caja costavicense de seguros sociales doctor Román macaya bueno primero respecto a este caso que se dio en el hospital de Alajuela la directora del hospital una vez enterada de que este este funcionario presentaba síntomas y bueno era un caso sospecha se le mandó a hacer la muestra a la toma de la muestra y se mandó a su casa hasta que salieron los resultados una vez que salieron los resultados se aislaron a 23 funcionarios del hospital yo quisiera ya que la pregunta va orientada bueno a cuál es el llamado a los funcionarios de la salud nuestra primera prioridad es no hacer daño entonces nadie que tenga síntomas debe estar trabajando en un hospital en un área de salud en un EBAIS o sea en ningún centro de salud debe haber funcionarios que tengan síntomas que son consistentes con COVID-19 y ya sabemos todos los síntomas que se pueden dar que son muchos entonces hacemos un llamado de que hay obviamente un espíritu muchas veces muy altruista de que el funcionario quiere seguir en la lucha quiere seguir atendiendo pacientes pero eso puede ser contraproducente si esa persona está luchando contra tal vez una negación de que tiene síntomas y más bien puede ser el daño así que hacemos el llamado y eso es una instrucción de que todo funcionario que tenga síntomas no llegue a laborar y entre la menor sospecha pues que se haga la prueba la segunda pregunta es a través de la ocupación hospitalaria en este momento son 30 sí el número que habíamos dado hace un par de días sobre los 61 casos de hospitalización que se han dado en lo que llevamos de pandemia han sido 61 casos en SEACO no en todo el sistema hospitalario de la caja son más los casos que han de alguna forma estado en un hospital de la caja algunos entran directamente a cuidados intensivos y cuidados intensivos han sido principalmente los hospitales nacionales el hospital México el Calderón Guardia el San Juan de Dios aunque también cuando detectamos casos en hospitales periféricos y regionales a veces están ahí en una digamos tenemos una atención compleja como una UCI en uno de estos hospitales eventualmente si es posible trasladarlos los trasladamos a estos hospitales pero también se han dado por ejemplo los datos de hoy tenemos 30 pacientes hospitalizados nunca hemos tenido tantos simultáneamente de esos 30 20 están en SEACO 3 están en cuidados intensivos lo cual es una reducción de donde estábamos el viernes recordemos que el viernes teníamos 5 ya salieron 2 y los otros 7 están en alguna sala hospitalaria que no es ni SEACO ni cuidados intensivos pueden estar en un hospital de los nacionales o pueden estar en un hospital regional o periférico y de nuevo la idea es irlos siempre concentrando en SEACO en la medida que esos pacientes se puedan trasladar pero en cuanto a la pregunta de si estamos cerca de saturar los servicios de salud eso es lo que nos mantiene despiertos en la noche lo más escaso en todo el sistema hospitalario son los cubículos de cuidados intensivos y eso es lo que miramos con lupa todos los días las camas hospitalarias son más manejables recordemos que en SEACO tenemos 88 en este momento hay 20 pacientes ahí y tenemos alas de diferentes hospitales que tienen reservadas camas para pacientes COVID pero las unidades de cuidados intensivos no es sólo la cama es que tienen que tener el equipo adecuado tienen que tener el ventilador tienen que tener el monitor tienen que tener otros equipos y lo más preciado de todo tienen que tener el recurso humano que va a atender esas camas los especialistas en intensivistas los neumólogos los enfermeros y enfermeras que están especializados en atender pacientes críticos y ahí eso es lo que monitoreamos en este momento día a día monitoreamos cuántas camas disponibles hay de cuidados intensivos que para los que se han asignado a pacientes COVID normalmente anda por encima de los 40 cubículos de cuidados intensivos si comenzamos a llegar a un punto donde esas camas se pueden comenzar a saturar entramos en una nueva etapa donde podríamos convertir hasta 32 camas del SEACO que tienen ventilador tienen monitor tienen todo lo que se ocupa en un tipo de cama de atención de paciente crítico y luego podemos ir trabajando en diferentes hospitales dotando ciertas camas del equipo que se requiere de ventilación mecánica y otros equipos ahora podrían preguntarse ustedes pidieron 311 ventiladores y la mayoría de esas no han sido entregadas porque todo el mundo está en un pico de curva creciente entonces todo el mundo está pidiendo lo mismo a pesar de que nosotros colocamos estos pedidos al puro principio de esta pandemia pero nosotros hicimos un inventario de todos los ventiladores que hay en la institución y tenemos más de 500 ahora muchos están en uso pero otros estaban guardados o inclusive en algunos que requerían de reparación y se han reparado entonces nosotros ante una emergencia podemos dotar de podemos tomar probablemente 100 de esos ventiladores que no están en uso para dotar de más camas en el sistema entonces todo depende de muchos factores cuál que es el perfil de paciente que se enferma porque no es lo mismo una persona joven y cinco morbilidades que un adulto mayor con diabetes con hipertensión con cáncer con antecedentes de tabaquismo porque esos pacientes probablemente tienen una probabilidad mucho más alta de terminar en una UCI pero estaremos dotando de las camas que podamos ahora regresamos a lo que siempre hemos dicho desde el inicio de esto no hay sistema de salud en el mundo que aguante un crecimiento exponencial de casos eso lo hemos dicho claramente y todo lo que hacemos es tratar de que esas curvas no lleguen a ese crecimiento exponencial ese es ahí donde tenemos que resolver el problema el reto de la pandemia es ahí si nosotros estamos contando que el hospital o la caja en sus hospitales va a poder atender todos los pacientes que se pueden generar estamos muy equivocados entonces todo es en nuestra materia de la caja tratar de ayudarle al ministerio de salud y al país en general a tratar de reducir ese crecimiento de casos y por otro lado aumentar la capacidad hospitalaria en la medida de lo posible pero hay límites hay límites físicos de recurso humano y de equipo pero está dentro del margen de maniobra de control el riesgo siempre está presente y hacemos todo lo posible por mitigar el riesgo muchas gracias continuamos con Oscar Ulloa del medio Repretel buenas tardes a todos don Daniel o tal vez don Román también pueda contribuir en esto no sé si la caja tendrá algún plan quisiera saber qué contemplaron para las personas en condición de pobreza o que no tienen acceso a prender a hacer mascarillas de cara a la obligatoriedad en algunos servicios y también en algunas zonas que ahora va a ser incluso en vía pública no sé si están pensando en repartir gratuitamente cómo de qué forma o si no está contemplado que nos lo expliquen don Daniel quisiera saber también cómo están coordinando con seguridad la intervención en fiestas porque hemos visto comunicados fotos de policías metidos en casas y recaños del gobierno también por eventos en la Carpio pago hacia la Juelita pero ayer se reportó en un residencial y parece que no pasó nada quisiera saber cómo es ese protocolo doña Pilar quisiera preguntarle si el gobierno tiene un plan porque económico o si lo va a presentar o está preparando uno porque lo que hemos visto son medidas aisladas hoy incluso sale usted a anunciar dinero solo para la caja manda algunos proyectos al Congreso a veces mal planteados y hay sectores incluso en la Asamblea que están diciendo que el gobierno no tiene pues algo más integral quisiera tal vez que nos dé respuesta a esto y en segundo lugar el tema de las moratorias para los créditos de las personas hay preocupación entiendo y esto me lo dice la asociación bancaria que están tratando de acceder a recursos de largo plazo y negociando con autoridades para apoyar a las familias y empresas porque algunas moratorias están por acabar cada banco las está dando diferente hay preocupación de la gente con esto gracias iniciamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas sí gracias las preguntas con respecto a recordemos que las mascarillas para el uso en vía pública no se han recomendado ni tampoco se han puesto como obligatorias la obligatoriedad va a empezar a regir a partir del sábado y recordemos que es para ciertos lugares en donde hay reunión donde hay congregación y donde hay una cercanía eventual un poco mayor entre burbujas sociales que igual hemos dicho el hecho de usar una mascarilla no es una licencia para romper la burbuja social o desatender otras medidas sanitarias es claro que pues aquí también tiene que ver un esfuerzo de la población hay una guía para cómo confeccionar una mascarilla y que en realidad se pueden hacer con un poquito más de 1500 colones 2000 colones se puede ya incluso confeccionar varias mascarillas si fuera el caso o bien pues hay que ver cómo justamente se puede tratar en algunos lugares específicos de conseguir algún tipo de apoyo especial pero en realidad aquí recordemos que eso no es una medida que se está dando para que la gente circule por las vías públicas sino para lugares específicos que son en el transporte público son de atendencia o de asistencia completamente opcional y con respecto a los operativos en casa recordemos que la fuerza pública ya está investida también como autoridad sanitaria que nosotros pues hemos dado seguimiento a lo que está ocurriendo e insistimos en que si aquí empezamos a hacer fiestas y como decimos nos importa lo que puede estar pasando con el COVID nos podemos llenar de casos rápidamente y eso sí no hay forma de que podamos hacer una supervisión o una acción en todos los reportes que pueden darse para hacer ese control por eso es que ocupamos de verdad de esa responsabilidad de las personas e igual si ven que hay algún tipo de situación irregular que se está presentando pueden denunciar a la comandancia policial más cercana o incluso eventualmente al 1322 pero es importante también que la ciudadanía nos apoye en esa supervisión en esa función de cofiscalización perdón sobre las mascarillas es que creo que tal vez a veces medios periodistas y también autoridades pecamos de valle centralismo o ver las cosas desde nuestra burbuja no todo el mundo tiene mil 500 colones o acceso a internet para aprender a hacer mascarillas que están contemplando para esa población que no puede porque tal vez aquí todos podemos pero que están contemplando para ellos y sobre las fiestas la pregunta es por qué la intervención es diferente en algunos lugares y en otros no pasa nada como ayer en Escazú en un residencial y seguridad si manda comunicados de policías metidos en casas en la carpa en Arapelita por qué es diferente esa es la pregunta gracias no en realidad la intervención se trata de que sea lo más homogéneo se sabe que así como hay 5 millones de personas en este país pues también hacer que todas las acciones sean completamente iguales en toda su extensión en realidad pues es difícil de hacer esa garantía pero si se trata de dar esa atención de la forma más homogénea posible hemos estado trabajando mucho en eso de los protocolos de accionar en diferentes instituciones y pues obviamente habrán situaciones particulares que no se manejan que no se manejan idénticamente como se manejan otras circunstancias pero lo cierto es que aquí lo importante es que la población en general por favor nos ayuden a no hacer ese tipo de actividades a no hacer esas fiestas esos test esos 15 años porque todo eso vean lo que está pasando justamente ya en zonas del país aquí en la gran área metropolitana en donde hemos estado elevando las alertas lamentablemente porque ya empieza a haber transmisiones fuera de las actividades y eso es lo que al final puede ponernos en una ruta difícil y con respecto a las mascarillas como yo indicaba habrán lugares específicos en que ya se están movilizando algunas iniciativas para poder dar apoyo pero aquí todos tenemos que tratar de colaborar en el asunto y recordemos que no es obligatoria para la vía pública o sea usted puede circular incluso puede ir a un supermercado sin usar la mascarilla o sea para lugares que son esenciales la verdulería la panadería la interacción es corta ahí sí se requiere la mascarilla para el que está dando la atención al público pero no es para la población en general así que y también se me olvidó decir ayer que los supermercados o cualquier banco por ejemplo que ya tenga las barreras por ejemplo acrílicas o algún tipo de ventana no se requiere el uso de equipo de protección personal porque es una duda que quedó de ayer para aclararlo también que ahí ya hay una barrera de protección frontal que hace que no sea requerida la mascarilla continuamos con la ministra de planificación nacional y política económica y además coordinadora del equipo económico la señora pilar garbido muchas gracias Oscar por su pregunta quizá decirle que efectivamente el gobierno de la república tiene una ruta y es una ruta clara en términos de la macroeconomía tenemos por un lado unas necesidades brutas de financiamiento que están siendo cubiertas por una estrategia que se compone por un lado de créditos multilaterales que tienen unas tasas de interés muy favorables para nuestro país y otro conjunto de instrumentos que también lo que nos indica es para poder completar esas necesidades brutas de financiamiento que puedan asumirse en el mercado doméstico entonces ambos tanto los créditos multilaterales como la colocación en mercado primario componen las necesidades brutas de financiamiento para este año eso es lo primero hay otro tema que tiene que ver también con cómo en términos de la política monetaria se está haciendo un acompañamiento por parte del Banco Central para inyectar recursos de manera calibrada y oportuna como lo pudimos ver la semana pasada en que se redujo otra vez la tasa de política monetaria para poder inyectar recursos en la economía y que esto a su vez genere una disminución en el costo del crédito para las familias y para las empresas esto del lado de lo macroeconómico luego también hay un tema que tiene que ver con la relajación de la normativa en términos financieros tanto lo que ha hecho la CONACIF la SUGEF con Banco Central para poder habilitar un conjunto de instrumentos de respuesta a lo que es la pandemia en términos de la respuesta dentro de esta estrategia económica que hemos definido están propiamente el tema de poder garantizar moratorias aliviar el flujo de caja de los hogares de la empresa moratorias que tuvieron tres primeros meses y para eso publicamos un decreto que no ha caducado ese decreto sigue vigente por lo cual los bancos comerciales del Estado el Banco Popular como banco público pueden seguir teniendo acceso al mismo además esta directriz que lo que busca es poder aliviar y establecer estas moratorias también ha tenido eco en términos de la regulación prudencial la regulación financiera que enmarca estas medidas y ahí se han hecho posibilidades establecido por parte de la CONACIF la SUGEF y el Banco Central la posibilidad de extender ese plazo y hacer esas moratorias hasta 2021 también se han establecido periodos de gracia que van cerca de año y medio o dos años para poder darle oportunidad a las personas de reestructurar sus créditos y también a las empresas para poder resguardar la solvencia de las mismas y proteger el empleo y el tejido productivo adicional a estas medidas también de moratorias en servicios públicos que se tomaron en su momento o el apoyo decidido de la Caja Costarricense de Seguro Social también en la disminución de la base mínima contributiva que lo que hace es también no entrar en tensión con los pagos que tiene que hacer la gente a la caja sino que el gobierno de la República lo asume y que esos recursos los puedan destinar en la lógica de la reapertura gradual y segura que coordinamos con las autoridades sanitarias el Consejo Económico para poder habilitar entonces que sigan funcionando dar continuidad a los servicios y resguardar la nómina la planilla de quienes trabajan en esas empresas posteriormente hay otras acciones que están vinculadas con decisiones más con la apertura económica aquí tenemos no solamente moratoria sino capital de trabajo y para poder habilitar ese capital de trabajo esos 900 mil millones que en su momento anunciamos estamos estructurando dos fondos de avales uno particularmente dirigido a turismo y otro dirigido a todos los sectores económicos para poder reducir el riesgo y también para al sistema financiero pero también para darle posibilidades a la gente de tener un acceso real a esos recursos de capital de trabajo adicionalmente seguimos en la ruta a la inversión pública como una medida que habilita crecimiento potencial y recuperación cuál es la diferencia ahora con el COVID el énfasis de las medidas de corto plazo que genera más empleo y que son sobre todo dirigidos en términos de educación o vivienda perfiles de baja productividad perfiles de baja calificación y también otro conjunto de medidas que están en la línea de resguardar la productividad aumentar la productividad de las pymes del agro y también del sector turismo cómo nos vamos reinventando y también cómo se toman medidas estructurales vinculadas con lo que son con lo que es la institucionalidad políticas de apoyo al sector productivo y para eso está en la asamblea legislativa este proyecto de jornadas flexibles para eso también el proyecto del INA que lo que busca es mejorar y hacer más flexible la educación técnica para que se ajuste a las necesidades de mercados de trabajo así que Oscar y colegas yo el gobierno de la república tiene un plan lo que hace es a medida que va pasando el tiempo y dado que esto es un tema dinámico el don Román mencionaba ahora el riesgo que acompaña la pandemia en lo sanitario que tiene un reflejo en lo económico y la necesidad de estar calibrando y evolucionando en términos de las medidas a medida que va caminando la pandemia propiamente en ese trabajo estamos y en ese trabajo seguiremos pero si hay un norte claro que está dirigido a una economía resiliente muchas gracias continuamos con el colega Javier Sandoval de Sociable Comunicaciones muy buenas tardes señor ministro señora ministra don Román don Román ¿cuántas son las existencias del equipo de protección que tiene la caja? ¿siguen adquiriendo equipo? ¿qué tipo de equipo? ¿a través de qué procedimientos están haciendo esas adquisiciones son licitaciones públicas son contrataciones directas hay un sistema especial de contratación dado la emergencia que estamos se dice que ante el temor de que haya escasez de suministros la caja está adquiriendo o sacó un procedimiento para adquirir 10 millones de mascarillas esto es coincidente con el anuncio que hace el doctor Salas el día de ayer de ayer cuando se adquieren esos 10 millones de mascarillas si es que fuese cierto por otra parte doctor Macaya los trabajadores independientes están sin contrataciones están sin empleo no es que están viviendo de otros trabajos cuando cuando se habla de que se les va a hacer un 25% del descuento realmente esos trabajadores no lo pueden pagar ¿qué pueden hacer los trabajadores en este caso? se deben de acercar a la caja y buscar algún tipo de arreglo presentar sus facturaciones en cero para que vean que no están produciendo y que por lo tanto no les pueden cobrar para el doctor Salas don Daniel ahora que se ha indicado que Pavas ingresa al nada selecto grupo de distritos naranja y que se encontró virus en el alcantarillado estamos muy cerca de comunidades como los Atillos y la Uruca eso no genera un mayor complejo y posibilidad de un contagio comunitario y para la señora ministra de planificación doña Pilar esos 8 mil 500 millones de colones que se van a enviar en un presupuesto extraordinario van a ser financiados con deuda realmente se le va a dar dinero a la caja o van a ser bonos como en el pasado se ha hecho iniciamos con el presidente ejecutivo de la caja costarricense seguro social el doctor Román Macaya bueno empezamos con la primera pregunta que era sobre las compras de equipo de protección personal estos son compras continuas o sea hace unas semanas habíamos enviado tres aviones a recoger equipo de protección personal a China pero estos son tiempos extraordinarios y la adquisición todo el aparato logístico de la caja está en una adquisición permanente de todo tipo de equipo son las las mascarillas las gafas las batas impermeables botas guantes las bueno ahora las las caretas faciales ahora se pueden producir en Costa Rica y habíamos hecho un llamado al país de que tratemos de producir en nuestro país todo lo que podamos porque el mundo entero está comprando al mismo tiempo los mismos productos a las mismas fábricas y el mundo entero saturó la demanda la oferta de de todos estos suplidores de productos entonces llegamos ya en el país podemos producir las las caretas faciales pero las mascarillas es algo que que siempre es un una un esfuerzo continuo se hacen compras no por licitación digamos con todos los procedimientos que implican apelaciones y todo eso porque no hay tiempo para eso pero si acorde a las normas de contratación administrativa y estos siempre tienen el aval el aval de la Contraloría General de la República ahora usted mencionó que que si tenemos que comprar 10 millones de mascarillas nosotros ya adquirimos más de 19 millones de mascarillas y esas tienen que entrar en buena teoría entre hoy y agosto 19 millones de mascarillas o sea si uno se imagina que es un millón de cosas lo que sea aparatos celulares un millón es impresionante el bulto que es eso entonces 19 millones solo de mascarillas sin incluir los guantes las batas y todo lo que se ocupa para proteger a un funcionario de la salud es un esfuerzo titánico constante de la institución y por eso hemos hecho ese llamado de que necesitamos más oferentes claro que cumplan con las especificaciones técnicas de esas mascarillas y que cumplan también obviamente con un precio razonable no queremos especulación por un tema de escasez en medio de una pandemia inclusive la caja misma está considerando producir mascarillas con las normas de INTECO entonces aquí ya digamos las normas de que el mundo está funcionando y que toda la logística funciona bien eso hay que dejarlo de lado el mundo entero está en un pico y el líder de ese pico es Latinoamérica Brasil con más de un millón de casos más de 50 mil muertos México con más de 20 mil muertos y así vamos entonces en términos de mensaje diría los que los emprendedores que quieran producir nosotros vamos a estar en una compra continua de mascarillas de nuevo que cumplan las especificaciones de calidad y de especificación y precios razonables otra cosa nosotros tenemos que comenzar a normalizar de alguna forma muchos de los procedimientos cirugías y todo eso que hemos tenido que ir postergando porque eso también tiene un impacto eso solo aumenta la demanda interna de la caja de mascarillas esas 19 millones de mascarillas es sin incluir redecuación o normalización de servicios y es solo para la caja no es para el país entonces eso le da una idea del consumo que implica una pandemia en equipo de protección personal y del gran esfuerzo que hace la institución para proteger a su personal el segundo punto que es el de los trabajadores independientes bueno los trabajadores independientes si ganan menos o no ganan entonces pueden reportar menos eso es un cambio que tienen que hacer ante la institución y por eso eso fue parte de la lógica de por qué se decidió hacer esa transición no llevarlo hasta un 100% pero si hasta un 75% para este mes de junio que es el que está aplicando de por qué el trabajador independiente si gana menos puede reportar menos y además es su propio jefe es tiene un poder de decisión que no tiene el asalariado el asalariado depende de decisiones que toma el patrono y por eso en ese caso estamos dejándolo en un 25% de nuevo para este mes de junio que se va a facturar la semana entrante y se siente en términos de flujo de caja en julio que es cuando las empresas y los trabajadores independientes pagan sus cuotas a la institución nada más quiero yo sé que no es la pregunta pero en parte a lo que hablaba de lo de a la juela el caso de la juela quiero mencionar que los 23 funcionarios que fueron aislados en su casa a todos se les hizo la prueba se les tomaron muestras y se les hizo la prueba y todos dieron negativo están en su casa como una medida precautoria porque pueden haber negativos falsos pero todos dieron negativo continuamos con el ministro don Javier debemos continuar ya que usted realizó varias consultas entonces vamos a continuar con el doctor Daniel Salas por favor por respeto es por respeto a los demás colegas don Javier que usted realizó ya casi alrededor de seis consultas por favor don Daniel con respecto al tema de pavas y eventualmente las zonas colindantes y el aumento de riesgo de contagio ya se ha contemplado justamente las vecindades más próximas y las conexiones algunas de ellas ya están sujetas a vigilancia comunitaria en zonas de riesgo y otras en sectores donde no hay ese tipo de vigilancia ya se está haciendo justamente una acción de campo para estar valorando qué está ocurriendo no solamente a nivel de los hallazgos con exámenes de laboratorio sino también a nivel de clúster respiratorios o conglomerados que puedan estarse presentando que son también una alerta de que ya puede haber un aumento de casos de COVID-19 continuamos con la ministra de planificación nacional y política económica la ministra Pilar Garrido muchas gracias por su consulta en relación con la misma estos 8 mil 500 millones son líquidos y se unen al restante de los 33 mil millones adicionales que cubren los primeros tres meses para poder en total con estos 42 mil 500 millones hacer frente a la compensación que hace el gobierno de la república por concepto a la disminución de base mínima contributiva aquí hay dos imperativos uno primero no agregar tensión adicional a las finanzas del gobierno pero también hay otro imperativo ético que es justamente proteger el empleo y proteger el tejido productivo y uno tercero que yo diría que también garantizar la estabilidad de las finanzas de la caja costarricense del seguro social continuamos con la colega jéssica quesada de ser hoy gracias buenas tardes son consultas para don daniel bueno don román que le voy a ayudar y la señora ministra don daniel respecto a la fiesta de escasú yo voy a retomar la consulta de óscar por qué es más vehemente o más notorio públicamente incluso la intervención de las autoridades en actividades en zonas más vulnerables o en zonas de mayor riesgo económicamente hablando y no es más notorio todo esto que sucede en espacios evidentemente más privados y con personas de mayor nivel adquisitivo hemos visto la intervención de la fuerza pública en la situación de 15 años pero en esto prácticamente no hoy en la mañana nosotros pudimos constatar que un funcionario del ministerio de salud ingresaron o intentaron llegar a este condominio en escasú pero no pasaron de la casetilla ahí estuvieron 40 minutos y no pudieron avanzar entonces se pregunta uno qué es lo que pasa por qué en una intervención es el llamado es más demente o es más notorio y en otras no entonces yo quisiera específicamente hablar sobre eso don daniel qué es lo que pasa por qué en un lugar es más notorio y por qué en otro no respecto a la situación de la ONU y de este convenio de esta persona de Haití que fue recibida ayer más allá del convenio que usted nos detalla que básicamente estos son acuerdos que se toman que uno entiende que salud no tiene que ver con ellos si existe preocupación porque el llamado ha sido todo este tiempo a la preocupación de las autoridades de que se puedan colapsar los servicios de salud entonces uno se pregunta cómo es si los llamados son a que nos quedemos en casa a que se sacrifica el sector empresarial en gran medida para que no tengamos que llevar al colapso del servicio de salud si nos permitimos traer en estos momentos de pandemia a otras personas a darles atención de salud en nuestro país y aunque fuese en un servicio privado realmente uno sabe que la pandemia en este momento el dinero no es fundamental porque tenemos dinero pero no tenemos insumos la gente tiene dinero pero no tenemos vacunas la gente puede tener dinero pero necesita atención y necesita esa priorización entonces qué opinan ustedes dos don daniel don don román en el hecho de que tengamos un convenio que permita que venga gente a ocupar espacios que en algún momento podrían ser necesarios para la ciudadanía que está acá o sea cómo nos permitimos eso y finalmente a la señora ministra quería saber si dentro de las prórrogas tienen contemplado los tres meses o la prórroga ampliar los tres meses del impuesto a los combustibles no sé si ya tienen eso definido ministro de salud el doctor daniel salas sí jéssica con respecto a la fiesta que usted refiere en escaso recordemos que nosotros cuando nos hemos referido más públicamente a las fiestas o las actividades es cuando han habido casos y han generado casos secundarios no por eso y por eso yo lo insisto a cualquier clase social aquí no estamos haciendo ninguna excepción por favor no hagan ese tipo de actividades no es que estamos haciendo llamados solamente para cierto tipo de población porque las demás están en una burbuja que es intocable para nada y de hecho que hoy fuimos a hacer esa visita para hacer el seguimiento de lo que había ocurrido y el administrador no estaba presente pero no está presente inmediatamente o sea volvemos a visitar a ver qué fue lo que ocurrió pero no tenemos reporte todavía de casos positivos pero igual cuando haya este tipo de actividades y tenemos casos que están afectando comunidades o sea la reprensión es igual de severa porque están siendo irresponsables están incumpliendo una obligación social con las personas que viven en ese condominio con las personas que viven en esas comunidades y que al final pueden favorecer perfectamente la exportación de casos fuera de sus comunidades y originar una ola de casos que después cuando ellos mismos o personas que quieren van a llegar a la caja porque la caja siempre nos atiende ese es nuestro lema no va a estar la caja disponible no va a estar el respirador artificial disponible entonces la reprensión y el nivel de llamado de atención para que dejemos de hacer ese tipo de actividades es vehemente para todo el territorio nacional en todas las esferas posibles así que no hay ninguna excepción o manejo diferenciado simplemente que en otros casos hemos tenido ya casos derivados y que incluso ya están provocando hasta alertas que han escalado y han colaborado en eventualmente hacer que un cantón ascienda a una alerta no es que son los únicos factores porque aquí por ejemplo lo que estamos hablando en pavas es que ya hemos visto casos diseminados en diferentes partes de pavas que se están captando no de forma porque llegan a consultar por síntomas sino porque ya simplemente uno va y toma la muestra y salieron positivos o lo que hablaba de la muestra de la IA y con respecto al convenio ya lo hemos indicado incluso ya la cancillería se declaró que eso es inviable hacer ese tipo de corredor humanitario o sea eso no es posible para Costa Rica además de que estamos claros ya la situación en zona norte está siendo atendida ustedes lo saben desde todos los reportes que hemos estado dando que hemos dado el mejor esfuerzo posible como gobierno de forma articulada con operativos con presencia con reforzamiento con protocolos con pruebas en algún momento para los transportistas para la gente que está ingresando de forma terrestre así que nosotros hemos estado en esa tensión en zona norte porque sabemos que ese es y sigue siendo un punto débil pero vean que en este momento ya el asunto se está trasladando justamente a la gran área metropolitana a zonas claves que si no hacemos esa colaboración como ciudadanía esto se nos puede escapar justamente de las manos así que ese asunto yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que igual por ejemplo la persona haitiana está llegando que es de Naciones Unidas es un funcionario de Naciones Unidas tiene un seguro privado está siendo atendido bajo esa premisa si aquí empieza a haber un aumento de casos y ocupamos incluso disponer de los servicios privados lo podemos hacer como país y créanme que pues no vamos a poder jamás hacer ese tipo de aceptaciones bajo un convenio previo ya humanitario en el caso de las Naciones Unidas ahí ya tendríamos que disponer todo lo que tengamos a mano para poder atender la situación que tengamos internamente Don Daniel en Escazú es posible que vayan a hacer un testeo pese a que nadie suponemos no sabemos todavía si alguien ha tenido síntomas o no pero ante la situación de la conglomeración es posible que el ministerio o es real que el ministerio vaya a solicitar un testeo precisamente porque hay gente que es asintomática es posible en esa línea puede ir la intervención o no ahí tenemos diferentes estrategias para ver qué está pasando a nivel comunitario y pues eventualmente también hacemos como indicaba anteriormente la vigilancia epidemiológica de clúster respiratorios si empezamos a detectar una situación anormal pues obviamente vamos a hacer un testeo adicional pero yo también aquí quiero ser muy claro hay muchas fiestas y muchas de esas actividades que lamentablemente no se denuncian y no se captan y puede ser que esto origine una transmisión grande y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde así que insisto en que aquí yo sé que mucha gente dice ah hicimos una fiesta y nadie se dio cuenta y están muertos de risa ahí como diciendo como volándose de no sé del gobierno de las autoridades vean de verdad esto puede originar muertes en personas cercanas a ustedes mismos y posiblemente en ese momento muchas de esas personas dicen no no a mí no me va a pasar nada ese ha sido siempre el lema verdad de que a mí no me pasa nada y no me importa y sigo haciendo lo que me da la gana vean lo que acaba de decir el doctor Macaya Brasil México países muy cercanos no vayamos muy lejos que ya tienen miles de miles de casos muertos no solamente diagnosticados fallecidos en poco tiempo en dos meses o sea y eso es lo que hemos sostenido lo que hemos logrado hasta ahora sostener como país para que ahora vengamos a echarlo a perder para que ahora ya digamos no no nos importa la verdad es que ya el COVID ya es parte de la vida sigamos con nuestra vida normal van a ver lamentablemente si tenemos ese tipo de actividades muchos fallecimientos y de personas que todos y todas apreciamos y queremos y después justamente es cuando vienen las lágrimas y decir cuando las autoridades nos llamaban la atención cuando podíamos hacer mucho más no lo hicimos y llegar a ese escenario tan triste es lo que no queremos en nuestro país y yo llamo por favor a esa colaboración respetuosamente pongamos todos y todas porque estar haciendo ese tipo de fiestas ese tipo de actividades donde se rompen burbujas sociales yo indicaba el COVID no está invitado pero él llega y eso al final se convierte en un multiplicador o sea llegaron 10 personas y cuando se da cuenta esas 10 expusieron a 100 más y esas 100 expusieron a otras 200 más y así se va y cuando nos damos cuenta ya hay 10 mil personas expuestas por una sola eventual actividad que como indico en este momento no se vale no se vale romper burbujas sociales tenemos que ser muy respetuosos y entender que aquí hay vidas que están en juego son vidas de personas que están cercanas a todos y todas ustedes Continuamos con la ministra de Mideplan la señora Pilar Garrido Buenas Jessica en relación con su consulta tenemos dentro de nuestro plan una visión de poder seguir garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas y de poder cubrir presiones adicionales o requerimientos adicionales que han salido de parte de la pandemia como el bono proteger por ejemplo para poder resguardar el empleo con fuentes de financiamiento no deficitarias una de esas fuentes de financiamiento no deficitarias es justamente la ley de combustibles al día de hoy a la fecha hemos destinado 10 mil o hemos logrado recopilar 10 mil millones de colones que se han destinado en atender a las personas por concepto del bono proteger faltan aún dos más separados de un total de 30 mil millones de colones y estaremos observando y analizando en caso de prorrogar esta medida pero como le digo el Consejo Económico no la descarta porque es justamente una de esas fuentes no deficitarias para poder seguir asumiendo y haciendo frente a las necesidades sociales con que nos presenta la pandemia ustedes han hecho un acercamiento con otros bancos que no sea el nacional que es el que ya ha hecho pública la ampliación de las prórrogas doña Pilar en materia de las moratorias de crédito en este otro tema por supuesto todo el conjunto de la asociación bancaria costarricense y este por supuesto dentro de esos los bancos la banca comercial del estado y el banco popular mantienen programas de ampliaciones y moratorias que se ven habilitadas no únicamente por la directriz sino también por la relajación de la normativa prudencial por parte de la CONACIF su jefe y banco central como le indiqué estos son estos tres meses fueron los que se incorporaron inicialmente y se aplicó de manera masiva eso no significa que no se siga aplicando solamente que ahora se hace cliente por cliente sobre la base del análisis de la afectación directa que ha tenido la persona o la empresa con el COVID entonces otros bancos que nos consta han estado aplicando estas moratorias periodos de gracia por 1,5 o 2 años todo esto habilitado por la normativa prudencial y también estamos analizando y hay un acercamiento adicional con otras entidades financieras para poder seguir apoyando al sector productivo y a los hogares no únicamente con moratorias sino también con otras medidas como capital de trabajo a medida que se va ampliando las posibilidades de reapertura como está programada ahora la tercera fase que se anunció el día lunes todo esto es parte de nuestro plan todo esto es parte de la estrategia del consejo económico y seguimos con las coordinaciones respectivas continuamos colegas Pablo y Tomás alguno tiene consulta para el doctor Macaya ya que él debe retirarse entonces usted también Tomás por favor hacemos las dos consultas para que el señor presidente ejecutivo pueda atenderlas para que él se pueda retirar adelante Pablo muchas gracias y muy buenas tardes para los tres mi primera consulta para quien corresponda en las últimas semanas hemos visto los operativos de la zona norte en conjunto con fuerza pública la caja y el ministerio de salud donde se evidenció cómo hay trabajadores extranjeros en condiciones insalubres también empresarios que tienen a esos trabajadores inseguros estos operativos antes de la pandemia cada cuánto se realizaban y cuál era el resultado o si es hasta ahora que nos estamos dando cuenta de esa realidad de la zona norte y después para el señor don Román Macaya cuál es el protocolo de atención para los extranjeros sin seguro en la caja costarricense de seguro social y si no teme que de no darse este acuerdo con esta asociación de nicaragüenses que estaban informando mis colegas antes sea una carga que le llegue a tocar a la caja costarricense en caso de que sea un flujo de migrantes a nuestro país Tomás por favor hacer de una vez su consulta hacia el doctor Román Macaya pues él debe de retirarse realizamos la consulta para el doctor Román Macaya y si tiene más consultas posteriormente las abarcamos Tomás ok gracias don Román nada más detallar en el caso del hospital de Alajuela qué procede con el funcionario que no quiso hacerse la prueba a qué se expone qué sanciones le puede aplicar la caja a una persona que está en esta situación muchas gracias bueno empiezo con las primeras consultas la primera era sobre si estos operativos que se están dando en la zona norte donde se coordina entre seguridad pública ministerio de salud la caja el o sea toda una una operación interinstitucional esta esto no se hacía antes esto es en respuesta a lo que estamos viendo en la zona donde una práctica que aparentemente se ha dado en algunas operaciones agrícolas de contratación de de mano de obra no sólo digamos informal sino extranjera o sea que personas que cruzan la frontera de un día para otro y pueden estar yendo y viniendo esto es lo que ha motivado todas estas operaciones y ha realmente evidenciado algo que que se discutía o se rumoraba y era un secreto a voces pero ahora ha quedado demostrado no en la totalidad porque la gran mayoría de las operaciones donde se ha hecho las inspecciones han habido operaciones muy serias con personal formal pero también hemos evidenciado que que se ha estado dando esta práctica que no sólo o sea esto ya trasciende lo laboral y trasciende las cuotas de la caja se entra ya en la salud pública del país y por eso es que esto ha motivado tanta intensidad en las inspecciones y esas van a continuar eso tiene que estar claro porque esto es un tema país esto ya no es un tema de las cuotas de la caja y todo aunque eso obviamente va de rebote la segunda pregunta ¿cuál era? protocolo de atención para los extranjeros inseguros bueno una persona que caiga contagiada con COVID-19 y llegue a un centro de salud y que requiera de atención médica estamos hablando de una persona que requiera atención médica porque si no la requiere no va a estar en un centro de salud de la caja va a estar en su casa en aislamiento pero si requiere atención médica nosotros tenemos que atenderla por dos razones una es un tema humanitario no podemos dejar una persona que requiere de una atención que puede ser gravísima puede costarle la vida y decir no usted va para la calle la otra es es una razón ya más digamos en el interés propio o sea si nosotros rechazamos a una persona que está no sólo contaminada con el virus sino necesitando detención o sea está en una fase crítica y que probablemente es altamente contagioso y le decimos váyase a la calle porque usted no está asegurado esa persona lo único que va a hacer es seguir propagando el virus y vamos a tener 10 veces más pacientes que si hubiéramos atendido ese y es como la analogía de por qué los bomberos no venden seguro de incendio porque el incendio hay que apagarlo con o sin seguro pero si no apagamos el incendio de la casa del vecino se me va a quemar la casa mía ahora un extranjero que puede ser de diferentes perfiles si no tiene seguro nosotros tenemos que tratar de cobrarle los digamos el costo de esa atención y eso se hace normalmente digamos en diferentes escenarios pero sabemos que van a haber casos donde va a ser incobrable esa atención y esto es parte del costo de atender esta pandemia pero se está haciendo un enorme esfuerzo y en esto quiero reconocer y agradecer el trabajo de seguridad pública de patrullar las fronteras y de tratar de mantener esas fronteras seguras para que no se saturen los servicios de salud y que realmente tengamos una una contención de casos importados que los veamos en nuestros hospitales y con respecto a la la tercera consulta que se hizo respecto a qué posibles sanciones podrían haber de un funcionario que se rehúsa a hacerse una prueba bueno eso se está investigando o determinando hasta dónde podría llegar la responsabilidad pero de nuevo hacemos un llamado a todos los funcionarios de la salud hay una enorme mística en la caja y eso ha quedado más que demostrado y queremos agradecerle a todo el personal de la institución el esfuerzo que están haciendo pero dicho eso no lleguen a trabajar si tienen síntomas y hágase la prueba si hay la menor sospecha de un contagio agradecemos al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguros sociales doctor Román Macaya lo despedimos quien debe de retirarse para continuar con una actividad que tiene y continuamos con Tomás Gómez gracias quería preguntarle a doña Pilar como coordinadora del equipo económico qué acciones van a tomar ustedes con los sectores productivos para mejorar la comunicación para que no vuelva a pasar lo que pasó este fin de semana que a última hora hubo que dar marcha atrás con esa reapertura pero los sectores productivos ya esperaban poder vender más tenían otros planes para recuperarse económicamente y después qué mensaje le dan ustedes a las pequeñas tiendas que no pudieron vender pero que están reclamando que los grandes supermercados si pudieron vender ropa flores zapatos y otros productos que a ellos no se les permitió vender como producto y finalmente don Daniel si nos puede precisar en otros momentos con el uso de las mascarillas se dijo que las personas asmáticas o con enfermedades pulmaras tienen algunas contraindicaciones ¿cómo vamos a proceder ahora que el país entra ya a la fase obligatoria de la mascarilla? Muchas gracias Iniciamos con la ministra de Planificación Nacional y Política Económica la señora Pilar Garrido Muchas gracias Tomás por su consulta en relación con esto me voy a permitir comentarle contarles a todos y a todas que el día de hoy tenemos una reunión que justamente de lo que se trata es de poder traer en la conversación la perspectiva sanitaria y también la perspectiva económica el día de hoy Daniel Salas mi colega ministro el presidente ejecutivo de la caja don Román Macaya el consejo económico y representantes de sectores productivos estaremos sosteniendo un diálogo por la tarde para poder evaluar esta política gradual y segura de reapertura y el impacto económico y sanitario que tiene la misma y estaremos informando muy pronto acerca de esos resultados en el segundo aspecto pues si estamos monitoreando las acciones que se han venido desarrollando tomamos nota de lo que señalan los sectores productivos y estaremos asumiendo las medidas que correspondan para poder monitorear a medida que va evolucionando la pandemia las acciones que correspondan sea al médico sea a cualquiera de las autoridades que formamos parte del consejo económico continuamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas si básicamente recordemos la mascarilla no debe ser utilizada al cubrebocas para menores de dos años para personas con problemas respiratorios para personas que tienen algún problema que les impide quitarse la mascarilla rápidamente algún tipo de capacidad disminuida o bien personas obviamente que están en estado de inconsciencia para ninguna de esas personas está recomendado en este caso siempre hacemos el llamado para que las personas que no puedan eventualmente hacer uso de los cubrebocas y en esencia todas las personas que tienen factores de riesgo traten de no ir a lugares públicos en la medida de lo posible ya si es un asunto de suma urgencia que no consiguieron a nadie más que le haga el mandado pues eventualmente si pueden hacerlo y hacer pues obviamente la indicación pero la idea es que no salgan que no circulen que no vayan porque la exposición de esas personas obviamente requiere o amerita o está significando un riesgo mayor de enfermedad gravemente en este caso nada más los funcionarios de las tiendas los funcionarios de los buses si pueden hacer la excepción con la persona que no está en capacidad de usar la mascarilla si claro si hay un funcionario que tiene esa problemática primero recordemos que de todos modos si no hay detención al público ya hemos dicho que se tiene que tratar de esa movilización interna para que las personas que no tengan factores de riesgo sean en la medida de lo posible las personas que están atendiendo al público y en caso de que no se pueda pues también tratar de ver el asunto de certificado y que tengan un mayor cuidado eventualmente a la hora de atender al público porque tampoco se puede hacer una excepción igual no todos los padecimientos eventualmente respiratorios pues impiden el uso de la mascarilla pero sabemos que muchos de ellos obviamente la persona empieza a ver que tiene mayor dificultad respiratoria al usarla pues ahí es donde no se puede utilizar continuamos con las dos consultas que recibimos a través de vía remota de dos medios regionales ambas consultas son para el ministro Salas Radio Heredia consulta se declaró en alerta naranja a los cantones de Alajuelita desamparados y pavas por la escalada en casos el cantón central de Heredia sigue subiendo cada día en casos llegando a ser el cuarto cantón con más casos en el país y aún así no se declara en alerta naranja existe algo diferente entre este cantón herediano y los otros dos josefinos que no permita declarar la alerta naranja además al abrir fronteras han pensado en realizar pruebas de COVID a los costarricenses que piensan salir vía aérea por cualquiera de nuestros aeropuertos hacia cualquier destino o sólo a los que llegan Sí con respecto a lo de Heredia y el resto de los cantones ya hemos indicado que no es solamente el número de casos activos sino también cómo están distribuidos cómo se captaron el tiempo que ha pasado entre la fecha de inicio de síntomas y la cuarentena las características propias de las poblaciones y las dinámicas poblacionales que determinan que se suba la alerta naranja no es solamente el número absoluto de casos activos en la agrupación en clúster y todo eso y con respecto a las pruebas en frontera no se van a hacer pruebas para las personas que salgan y si eventualmente algún país lo pone como requisito pues tendrán justamente que hacer ese costeo de la prueba por su propia cuenta ¿verdad? Nosotros hacemos las pruebas para los repatriados pero solamente para las personas que vienen sintomáticas igual recordemos que cualquier persona que vuelva al país se pone en una cuarentena obligatoria por 14 días es recibida con una orden sanitaria que le da esa instrucción por parte de los oficiales de migración y por último el periódico El Desamparadeño consulta sobre las rutas aceptadas de la restricción vehicular diferenciada según el anuncio hecho hoy a partir de cuando aplica dicha excepción media noche de hoy damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud el doctor Daniel Salas y de la ministra de planificación nacional y política económica y además coordinadora del equipo económico la señora Pilar Garuido los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12.45 de la tarde muy buenas tardes